Al menos 50 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en el tiroteo indiscriminado perpetrado anoche contra los asistentes a un concierto de música country allá en Las Vegas. Así lo informaron el día de hoy autoridades locales. Al menos 50 personas murieron la noche del domingo durante un tiroteo en un festival de música country en Las Vegas. El atacante abrió fuego contra la multitud desde el piso 32 del Hotel Mandala Bay, en cuyos alrededores se celebraba la tercera y última noche del festival y más de 200 personas resultaron heridas. Según videos divulgados en las redes sociales, el cantante Jason Aldean estaba al escenario cuando se escucharon las primeras ráfagas de disparos. A los pocos segundos dejó de sonar la música. La policía abatió en una habitación del hotel al atacante, quien según las primeras indagaciones sería residente de la ciudad y también busca a una mujer que lo acompañaba para interrogarla.